¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de nuevo Yo soy Nordic Workout y este es un canal de calistenia Llego a este vídeo especial Tenía uno así hace bastante tiempo Sobre cómo empezar en la calistenia Calistenia para principiantes, todos aquellos Que habéis entrado en el canal, os ha llamado la atención Estoy buscando, yo que sé, tutoriales, vídeos Pero todo es para gente avanzada Y decir, hostias, esto me cuesta Me es difícil, quiero algo básico Para poder empezar y llegar a ese nivel Que habéis en los vídeos Este vídeo es para vosotros Por cierto, la calistenia últimamente está siendo Muy conocida, tenemos gente Muy famosa haciendo calistenia Como por ejemplo, Conor McGregor Oye, ¿te crees, Conor, solo por llevar La ropa de Conor McGregor? Bueno, en verdad, no es un poco de Publicidad de Rewoo, compra ropa de t*** Entonces, como he visto que también Está siendo muy conocida Hay mucha gente, como os he dicho, Conor McGregor Pero también, por ejemplo, he visto Snoop Dogg Un montón de gente haciendo dominadas Metiendo a sus entrenamientos Boxeadores Gente que hace fútbol Pelea, etcétera Es importante Que vosotros estéis dentro de este deporte Que sepáis cómo empezar Y que tengáis una fundación Básica Porque esto es Vuestro inicio Y si tenéis una buena base Es decir, si construimos la casa Con una buena base Vamos a tener También una casa sólida Y no se nos va a caer el tejado Oye, una pregunta Dime, hermano ¿Por qué ahí no hay buena base? La nueva Reebok también la puedes comprar En la zona de... Entonces Súper importante, chicos Buena base Buenos ejercicios básicos Con los que vamos a empezar Progresiones Poco a poco No corráis No tengáis prisa No intentéis los trucos Y bueno Os voy a dejar abajo En la descripción Algunas de las rutinas Ejemplos que podéis seguir Pero sin más Hemos dicho Lo vamos a dividir Grupo A Gente que no puede hacer dominadas Y grupo P Gente que sí puede hacer dominadas Así que para que todos podáis avanzar Y esto se haga un camino Mucho más sencillo Bueno, chicos Empezamos con el inicio La parte más importante Y para mí Y muchos de los que Hemos empezado a entrenar Hace mucho tiempo Han sido las flexiones Porque claro Entendemos que mucha gente Todavía no tiene fuerza en el tirón Es decir, no pueden hacer dominadas Y entonces lo que vamos a empezar Con el empuje Con las flexiones Pero lo que vamos a hacer Es no empezar con una flexión directa Que sería una flexión Directamente en el suelo Sino jugar con el plano De inclinación Cuanto más arriba en el plano Mucho más sencillo Lo que voy a proponer Es este tipo de Badección de flexiones Con un poco más de plano Inclinación Vale, nos colocamos en la flexión Y bajamos Para aquellos que todavía No podéis hacer nada Es decir, inicio total Cero Vale Flexiones Vale Codos Ni muy abiertos Ni muy cerrados Media altura Bajamos Vale De 6 a 12 repeticiones Sería lo propio Y seguiríamos avanzando La idea es Empezar con un plano Un poco más avanzado En el que vosotros podáis Si no tienes una barra De este tipo Podéis utilizar un banco En la calle Por ejemplo Y luego después Vamos bajando poco a poco Hasta llegar al plano final Aquí ¿Vale? Cuerpo recto Un ejercicio primordial Para empezar Para empezar a entrar En la calisthenia Segundo ejercicio Que voy a proponer Para aquellos que todavía No tenéis Ninguna base Esto va a ser Vuestros primeros ejercicios Hemos empezado Con flexiones Modificando en plano Y ahora vamos a hacer Un poco de fondo De tríceps ¿Vale? Vamos a apoyar Las manos atrás Piernas delante Del banco ¿Vale? No nos vamos a separar Ni mucho Y nos vamos a pegar demasiado ¿Vale? Mano mirando hacia adelante Fijaros como está la mano Y vamos a bajar ¿Vale? Si veis que cuesta mucho Vamos a doblar las rodillas De esta forma Y bajamos hacia abajo ¿Vale? Intentamos llegar Hasta los 90 grados Mínimo Y subimos arriba Si vosotros Veis que tenéis Un poco de fuerza Desde aquí Bajamos Y volvemos a subir ¿Vale? De 6 A 12 repeticiones 4 series de nuevo Y eso va a ser el inicio Por así decirlo Para ganar esa fuerza de tríceps Para luego después Poder pasar al grupo De personas Que sí que pueden hacer dominadas Pueden hacer un poco más De fondos normales Y entraríamos Donde son los fondos de paralela Que hablaremos Más adelante en el vídeo Y llega el plato fuerte En el que nosotros Vamos a ir ya Hacia la barra de dominadas Donde casi todo el mundo Quiere llegar Y me encuentro Que muchos de vosotros No podéis hacer dominadas Y lo que intentáis Básicamente Es desde abajo Intentar arrancar O simplemente Lo dejéis de lado Y os trabajéis Mucho las flexiones Pero al final No conseguís la fuerza de tirón Para vosotros Tengo una proposición En este caso Van a ser las negativas Para mí es el ejercicio Que más me ha ayudado hasta ahora En casi todos los ejercicios Dentro de la calistenia Y me diréis ¿Qué son las negativas? Pues bien Nosotros vamos a agarrar una barra Que sea bajita Por ejemplo De esta altura En la que nosotros Podamos apoyar los pies ¿Vale? Y no nos cueste subir mucho arriba Lo que vamos a hacer es Agarrar con agarre supino Normalmente es el agarre Que es mucho más sencillo A la hora de empezar Si veis que podéis Con el agarre prono Pues agarre prono Si veis que más cómodo Para vosotros Pero yo recomendaría El agarre supino ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Subir O sea no subir dominado Si no Perdóname Me he confundido Saltamos ¿Vale? Y aguantamos aquí arriba Todo lo que podamos Pero sobre todo Nos tenemos que concentrar En esta última fase de aquí ¿Vale? Desde aquí hasta aquí Aguantarlo apretando al máximo ¿Por qué? Esta fase de aquí Es la que más fuerza Nos va a dar Para luego después Descolgar esa dominada Y poder subir para arriba ¿Por qué? Muchos de nosotros Aguantamos Desde aquí Hasta aquí Bien Llegamos a la dominada Y podemos hacer este recorrido Pero nunca podemos hacer El desbloqueo Desde abajo Y no es porque Cuando hacéis las dominadas Aguantáis la fase negativa Hasta la mitad Y os derrumbáis Pues lo mejor Es empezar desde la negativa Desde la mitad Y aguantar esta última fase Para luego después descolgar Proposición de rutina Yo haría Cuatro intentos completos Es decir Cuatro intentos de negativa Completos Hacia abajo ¿Vale? Cuatro intentos De la mitad Para abajo Es decir Empezar desde aquí Hasta abajo Y cuatro intentos al final Desde arriba del todo Hasta abajo ¿Vale? Hasta la mitad Entonces la idea Es completar las diferentes fases Si fortalecemos la fase final Fortalecemos la fase de arriba Y fortalecemos la fase completa Al final Con el tiempo Llegaremos a esa dominada Que tanto ansiamos Y ahora empieza La parte B Del vídeo En este caso Para todos aquellos Que si rascáis alguna dominada Hacéis dos, tres dominadas Pero queréis aumentar Ese número de dominadas Y llegar a ser Muchas más dominadas Para mí Mi proposición Lo que a mí me ha funcionado más Es un método piramidal Es decir Nosotros por ejemplo Vamos a establecer Como máximo dominadas No sé Máximo de cuatro dominadas Por ejemplo Que puedo hacer una persona Para mí dos Pero para vosotros Cuatro dominadas ¿Vale? Por ejemplo Entonces nosotros Lo que iríamos haciendo Es una pirámide de dominadas Desde abajo Hasta arriba Por ejemplo Empezaríamos con una dominada Sencilla ¿Vale? La que podéis hacer Si es supina, supina Si es prona, prona ¿Vale? Hacemos una Bajamos Tomamos un descanso ¿Vale? Llegamos Dos Y subimos Hasta nuestro máximo Que serían cuatro Luego después Descendemos Una Dos Tres Cuatro Tres Dos Uno Y luego después Si podemos Hacemos otra ida Y otra vuelta Para mí Es importante A la hora de Aumentar el número De repeticiones El volumen Al final del entrenamiento Es decir Si nosotros intentamos Hacer cuatro series De cuatro dominadas Y cuatro dominadas En nuestro máximo Puede que a la segunda Tercera serie Ya no podamos llegar A esas cuatro dominadas Y ya estemos cansados Por eso prefiero ir Haciendo métodos piramidales En el que al final del día Vamos a acumular Muchos números De repeticiones Pero no nos va a costar Tanto porque al final Tocamos el máximo O no llegamos tampoco A tocarlo porque Nos dejamos una dominada Más de reserva Y al final Esos más beneficiosos Que llegar al fallo Porque si yo ahora mismo Hago el máximo de dominadas A la siguiente serie Voy a hacer muchas menos Y a la siguiente serie Muchas menos aún Y no va a ser beneficioso Porque al final del día En vez de haber hecho Treinta dominadas Habré hecho veinte Cuando podía haber hecho Con una serie piramidal Treinta dominadas Entonces La idea es Hacer series piramidales Y sobre todo Aquellos que son principiantes Jugar con los agarres Es decir Entrenamos en agarre supino ¿Vale? Prono Abierto Podemos también jugar con Por ejemplo De lado a lado ¿Vale? Jugar con las variaciones Jugar con los distintos agarres Y como he dicho antes En el vídeo anterior También para vosotros También se aplica De seis a doce repeticiones Cuatro series Por ejemplo Si vamos a entrenar Y ya hemos llegado a ese nivel Es un número bastante adecuado En el que vamos a ir aumentando Y cada día Aquí En la calistenia En vez de aplicar peso Aplicamos progresiones ¿Qué quiere decir con eso? Pues si hoy hago La dominada supina Que es mucho más sencilla Y ya hago varias Lo que hago En vez de meter peso Cambiamos Y hacemos dominadas Pero en vez de meter peso Que son más complicadas Que ya hago muchas pronas Hacemos un poco más abiertas Que ya hago muchas abiertas Cerradas Que ya hago muchas dominadas Cerradas Intentamos hacer el muscle up Y así continuamente En progresión Para ir complicando La dominada Y haciendo que los ejercicios Sean más difíciles Y que nunca lleguemos A ese máximo de peso O de ese límite genético Que todos tenemos Sino que la idea Es aumentando Aumentando Progresiones Progresiones Y aumentando La dificultad De los ejercicios Bueno chicos Estamos en el último ejercicio Mentira Queda mucho más Bien chicos Hemos hablado antes De los fondos en el banco O apoyados en cualquier objeto Que nos permita hacer Los fondos de tríceps Y hemos dicho Que la siguiente progresión Son los fondos en paralela En este caso Tenemos una paralela A la derecha Muestrarle lo que es una paralela Luz Al otro lado Bien Genial Tenemos una paralela Y bueno Esto es la siguiente progresión De los fondos Que hemos hecho anteriormente Entonces cuando llegamos A un número bastante elevado De repeticiones 12 Vamos probando poco a poco Y llegaremos a poder hacer Fondos en paralela ¿Cómo se hace un fondo en paralela? Bien hecho Ok Agarramos la paralela Nos ponemos Brazos rectos Si no la agarramos Es difícil Eso es Nos ponemos encima de la paralela En este caso ¿Vale? Bajamos 90 grados ¿Vale? Por lo menos intentamos llegar A los 90 grados Y volvemos a subir Fallos No inclinamos mucho Para adelante No nos echamos mucho Para atrás ¿Vale? Las piernas por ejemplo No las acerqueamos demasiado ¿Vale? Intentamos bajar recto ¿Vale? Es un ejercicio de pectoral Y de tríceps Entonces intentamos Implucular los músculos Bajamos Subimos Tampoco hace falta Bajar excesivo Para no reventarnos Las articulaciones Pero si un 90 grados Bastante adecuado Número de repeticiones Si es cierto Que a la hora de empezar En fondos de paralelas Puede ser complicado Porque el cuerpo No está adaptado Ese ejercicio Entonces con que empecemos De 4 a 8 repeticiones Lo veo un número Bastante lógico Ir rascándose Es 4, 5, 6, 7 Y con el tiempo Vamos a ir aumentándolo 4 series Que veis que No progreséis Método piramidal Como hemos dicho antes Hacemos las 4 Si hacemos 4 de máximo Empezamos a hacer Una pirámide de 3 Como os he comentado Anteriormente Es importante Hacer las pirámides Es decir Si nosotros Hacemos 4 repeticiones Haríamos una pirámide de 3 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 ¿Vale? Y lo que al final Cuenta Al final del día Es el número de repeticiones El volumen de entrenamiento Que nos llevamos a casa Entonces Vamos a intentar Llevar un volumen alto Pero sin llegar a ese fallo muscular Del que hemos hablado anteriormente Bien chavales Ya hemos llegado a la última parte De lo que es Los 3 básicos elementales Que para mi son Dominadas, fondos y flexiones ¿Vale? Y en este caso Flexiones Como hemos empezado antes con ellas Las he dejado ahora para el final Para ir complicándolas poco a poco ¿Vale? La idea es que nosotros ya tenemos Flexiones básicas Es decir Esta de aquí Y lo que vamos a ir Es complicando poco a poco A medida del entrenamiento Como he dicho En la calistenia Añadimos progresiones No añadimos peso Hasta que no se hagan tan fáciles Las progresiones ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de alternativas Variando agarres Por ejemplo Agarre normal ¿Vale? Luego tenemos flexión de agarre cerrado Luego tenemos agarre abierto ¿Vale? Luego tenemos agarre supino Lo podemos complicar con pseudo push up Inclinándonos hacia adelante Y bajando ¿Vale? Fijaros ¿Vale? Y otro tipo de variaciones Como por ejemplo Flexiones explosivas Con palmada Triple palmada Etcétera Importante ¿Vale? 6 12 repeticiones Una vez se hagan sencillas Empezamos ya a volar rápido Con las flexiones De 12 A 20 A 24 Porque lo que queremos es añadir resistencia al movimiento Y como ya tenemos logrado este movimiento Lo que vamos a hacer es aumentar muchas repeticiones Muchas repeticiones Muchas repeticiones Para que se haga mucho más sencillo Y que Esta vez Vamos a jugar con el plano De la forma puesta Si antes empezábamos En una barra Más arriba Lo que vamos a hacer ahora Es apoyar los pies En algún sitio elevado Como por ejemplo Un banco Que nos vamos a trasladar ahora a un banco Ahora mismo Y ya estamos aquí en un banco Que lo vamos a utilizar para modificar el plano Como hemos dicho al principio Nosotros empezábamos De esta forma Para hacer Las presiones más sencillas Una vez tenemos la fuerza suficiente Vamos a jugar de la forma puesta Piernas arriba Abrimos un poco Y Bajamos ¿Vale? De esta manera vamos a dificultar el ejercicio Y hacer que sea un poco más difícil 6 a 12 repeticiones Y como he dicho antes Una vez que sea fácil el ejercicio Vamos a ir añadiendo repeticiones Añando repeticiones Y llega un momento En el que Ya son demasiadas repeticiones Ahí Porque mucha gente me pregunta Oye Nordin ¿Cuándo es adecuado meter peso en la calistena? Bien Si ya no podemos añadir más progresiones Al movimiento Ahí es cuando podemos meter peso Es decir Si hacemos No sé 40 dominadas 30 dominadas Lo suyo sería que ya fueses metiendo un peso Porque De esa manera Es de la única que avanzaríamos Si no Si estás en 10 12 13 14 Todavía te queda mucho camino por recorrer Hasta que necesites ese lastre Que te va a ayudar a avanzar Cuando ya te estancas Y ya no hay nada más Que en lo que puedas progresar Pero de todas formas Hay muchas alternativas dentro de la calistena Una vez ya tienes dominadas Puedes hacer más laps Una vez tienes más laps Puedes hacer flexiones de front Por ejemplo de front lever Etcétera Etcétera Así que sin más Seguimos con el vídeo Bueno chicos Por último Regalo de la casa Os voy a dejar Diferentes tipos de variaciones De dominadas Flexiones Fondos Que podéis realizar Para que tengáis Un montón de variedades De ejercicios Para hacer Es decir Si ya os estancáis Y no sabéis que ejercicios hacer Pues a coger Algunos de estos ejercicios Voy a hacer 3 repeticiones De cada uno de ellos Para que los veáis Y nada Voy a meter un pequeño hídito Así que nada Dentro Música BULKAN BEATS ENTERTAINMENT It's more than just beats It's more than just beats BULKAN BEATS ENTERTAINMENT It's more than just beats Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Para todos aquellos que Os habéis suscrito al canal Que sois nuevos Estéis empezando la calistenia Espero que os haya ayudado Si tenéis alguna duda Dejadme en los comentarios De todas formas Voy a dejar Rutinas de ejemplo Para que podáis seguir Para iniciados Luego después Ya cada uno Tiene que ir buscando Su propia rutina Lo que a él le funciona Variarla dependiendo Del progreso Etcétera Etcétera Muchas gracias Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribite al canal Que no pierdes nada Y nos vemos en el próximo vídeo Música Música Música